¡Ey! Ya tuvo tiempo suficiente para resolver su examen. Pero me falta todavía ponerle la estrellita en la punta. Un árbol de Navidad. ¿Come mucho en esas fechas? ¡Ay, sí! ¡Uy, qué rico! El pavo relleno con su ensalada, su arroz árabe, su puré de manzana, su... ¿A usted qué le importa? Cuide su lenguaje. ¿O quiere volver al penal? ¡Ay, no, no, no! ¿Usted cómo sabe que yo he estado en la cárcel? Esta prueba dice muchas cosas. ¡Maldito árbol chismoso! ¿Puedo pasar? Pase. ¡Ay! ¡Guau! Este hombre me hace sentir como... como desnuda. ¡Toc, toc! ¿Se puede? Por supuesto, Sergio. Pasa. Te quedó bien la nariz. No empieces, Miguel Ignacio. Bueno, ya recogí todas las pruebas del personal. ¿Aquí cómo van? Miguel Ignacio, Nicolás... No pienso responder ni medio examen. Dame ese papel. ¿Qué te pasa? No puedes claudicar tan rápido. Hijo, no te acostumbrando, ¿sí? La democracia en esta oficina es una ilusión. Menos discurso y resuelve tu test. Aquí saca nombre, dirección, teléfono. Ajá. A ver, ¿qué se ven en estas manchas? ¿Ah? Una pareja. Una pareja haciendo... Esto se pone interesante. Insultante, ¿ah? ¿Ah? ¿Se pone acá? Dibujo un árbol. ¡No, no, por favor! ¡Esto es insultante! Es solo una formalidad, Nicolás. Tómalo como una manera de hacer las paces con Sergio. Por mí encantado. ¿Tú qué dices, Nicolás? Vamos, no seas orgulloso. Total, yo soy casi parte de la familia. ¿No es cierto, Francesca? Por supuesto. De la mía, no. Muy bien. Ya está tu arbolito dibujado. Tus manchas revisadas. Listo. Lo siento, Francesca. Pero a mi hijo todavía le queda un poco de dignidad. ¡Vamos! Oye, Sergio, ¿tú quedes en esta mancha? Obvio. Una persona desangrándose. ¿Seguro? Claro, Pedro. Me parece una canaza con gatitos de besa. Ay, una canaza con gatitos de besa. Permiso. Señor de las casas, ¿ya se retiró? Sí. ¿Y va a regresar? No lo sé. Basta. Basta de... hacer distancia. ¡Tomperías, por favor! Pero es para con nosotros, es para el físico. ¡Cuál, pero el físico, loco! Que este tipo es un estafador. No le creas nada. Pero... ¿Qué le pasa? No sé, está agresivo. Creo que es un secuelo en el accidente. Estrés postraumático. ¿Así le dicen, no? Ajá. Qué día tan pesado. Pero ¿cómo esta chica se me vuelve a escapar? ¿Qué le diría? Está bien. Si me la encuentro, ¿qué le digo? Si quiere, sé qué decirle. Giro, un favor. Si mi nona pregunta por mí, le dices que no estoy, ¿ya? Sí. Mi corazón. Nota. Nota. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Ah. Dibujando bonsai de antepasados. ¿Por qué estás haciendo un árbol? ¿Árbol? ¿Árbol? Ah, es que Francesca San, mandando a hacer examen psicológico. Y Giro no entendiendo nada. Entonces, todo contestando mar, mar. Seguro despidiendo a Giro. Pero, por eso Giro solo dibujando árbol. Bonito, chiquito. No, no, no. ¡Basta! Nadie te va a despedir por una prueba. Nadie. No te preocupes. Deja hacer esto. Es el colmo, es el colmo. Hasta el pobre Giro lo está asustando en lo que era este raro. Esto ya fue demasiado lejos. ¡Ay, mamá! ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Un árbol! ¡Ay, qué bonito! ¿Sí? Póngame, póngame. Hola, mi amor. ¡Hola! 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 Sí, esto es lo único que me puede alejar el día. ¡Sí, mire qué lindo! ¡Un árbol! ¡Sí! ¡Qué cosa! ¡Soma! ¡Basta, basta con esto! No quiero volver a ver un dibujo de árbol nunca más en mi vida. ¿Está claro? Es un farsante, pero a mí no me va a engañar. Pero lo hizo Nelly Francesco. ¡No! ¿Lo dibujó Nelly? ¿Hijita? ¿Ella? ¡Ah, bien bonito! ¡Y usted lo rompió! ¡Qué malo! ¡No, no, no, no! ¡Perdón, hijita! ¡En serio lo dibujó! ¡Ayúdame, Monserrat, a juntar la... ¿Qué le pasa, joven Nicolás? ¡Está muy violento últimamente! Agradezco mucho tu dedicación de hoy, Sergio. No, por favor, Francesca. No es nada. No, no. Tener a un profesional como tú en la constructora es sumamente valioso. Ser Gips es como de la familia, Marr. No lo olvides. ¡Ay! ¿Dónde está? No era necesario hacer eso, Giro. Nadie va a examinarte ni a ti ni a Monserrat. Francesca, tu mayordom oriental tiene tendencias suicidas. ¡Ay! Mejor ni examinemos a Monserrat. Eres un genio, Ser Gips. Conoces tan bien la naturaleza humana. Bueno, hablando de eso, ¿sacaste algo en claro del personal de la constructora? ¿Algo que deba preocuparme? Bueno, a Miguel Ignacio ya lo conocía. Tienes un gerente general con una carga de líbido muy por encima de lo normal. Con una negación de la edad y una clara regresión adolescente. Has descrito a Miguel Ignacio a la perfección, Sergio. Su asistente de gerencia tiene una tendencia a la doble personalidad. ¿Lucho González? Pero si ni siquiera tiene personalidad, ¿cómo va a tener dos? La secretaria tiene evidentes desórdenes alimenticios que al parecer se iniciaron en su etapa de reclusa. Desde que la conozco, a Lucifer le encanta comer. Bueno, no siempre fue así. Me enteré que hace diez años fue elegida Miss Primavera Santa Mónica. Claro, después engordó cien kilos. ¡Ay! Increíble. Bueno, pero a pesar de todo, no hay ningún caso que necesite aparentemente un tratamiento especial o impida el desempeño laboral. Claro. Salvo uno, Francesca. No me digas que... Sí. Sí, Francesca. Tu nieto. ¡Ay! ¿Qué le pasa a mi hijo? Me temo que su caso es el más urgente. Si no recibe tratamiento adecuado, me temo que podría colapsar. ¿A qué te refieres con colapsar? Perder todo contacto con la realidad, encerrarse en su mundo interior y vivir para siempre en un estado de latargamiento total. ¿Monserrat se durmió la bebé? Ay, señora Francesca se despierta a cada rato. Está asustadita. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Ay, porque su papá la hizo llorar rompiéndole su dibujo. Hizo unos calabatos bien bonitos, pero el joven Nicolás entró como loco y se lo rompió a pedacitos. Anda a calmar a Francesquita, Monserrat. Arrebatos de ira incontrolables. Me temo que ya comenzó. Ay, Sergitz, ayúdame, hijo, por favor. Difícil. Ya vieron cómo se pone con solo mirarme. A menos que... Claro, se me ocurre algo. Hago lo que tú digas. Hago lo que tú digas.